Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Regreso con mi compañero Juan Lorenzo Cimental, quien nos preparó un material relativo a un ensayo que publicó Eduardo Guerrero en la revista Nexos correspondiente al mes de noviembre. Eduardo Guerrero presenta un trabajo interesante. Lo titula Fórmulas contra la violencia. La tesis principal de este investigador mexicano es cuando un miembro de los grupos más representativos del crimen organizado es detenido o pierde la vida en enfrentamientos con elementos de los cuerpos de seguridad, en el país se desata una intensa guerra entre los diferentes grupos de narcotraficantes y los cuerpos de seguridad pública. Y menciona una serie de personajes que sin lugar a dudas han figurado en el elenco de los criminales más buscado de este país. Este artículo, que se lo recomendamos, se publica, le insisto, en el número de noviembre de la revista Nexos, contiene un adelanto a través de esta colaboración que nos presenta Juan Lorenzo Cimental. La violencia no es un mal divino, sino una creación humana y como tal, puede administrarse, contenerse, regularse y desde luego, disminuirse. Claro, esa debe ser la meta, pero querer arrancarla de raíz es como embarcarse en un viaje del que se desconoce el destino. Aunque la oficialidad lo niegue, quizá ya es tiempo para aceptar que se vive al borde de un estado a punto de fallar, con instituciones que no funcionan, y que esto se ha convertido en el abono mejor para una situación de incertidumbre que, aunque se diga focalizada, cunde en el ánimo de una buena parte de quienes viven en este país. Eduardo Guerrero Gutiérrez, a través de su artículo, ¿Cómo reducir la violencia en México?, presentado en la revista Nexos de Noviembre, habla de dos grandes olas de violencia sin precedente, la primera luego de la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, y la segunda después de la muerte de Arturo, su hermano. De acuerdo con las cifras, la violencia aumentó entre mayo y noviembre de 2008, y entre diciembre de 2009 y mayo de 2010. De acuerdo con el autor, el arresto o eliminación de un capo de una gran organización criminal suele propiciar su división, lo que ocasiona el nacimiento de nuevas organizaciones, y con ello, el aumento de la violencia. Vale tener presente los siguientes números. De 2001 al 2007, la cantidad de homicidios relacionados con el crimen organizado fue de 1.000 a 1.300. El 2010 podría cerrar en cerca de 11.800. Una explicación de lo anterior está en que al menos en 21 de las 32 entidades federativas, la violencia se ha incrementado, y en estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas, Estado de México, además de otros seis, ha ocurrido el 90% de las ejecuciones de la primera mitad del 2010. Luego del arresto del Mochomo y de la muerte de Arturo, en México se observaron los siguientes eventos. Los Beltrán Leiva se separaron del cártel de Sinaloa, y se tejió una alianza aparente de los Beltrán, los Zetas y el cártel de Juárez, en contra del grupo de Joaquín Guzmán Loera. Además, los cárteles comienzan a reclutar sicarios y pandilleros, que hacen la misma función. La guerra se hace entre los bandos contrarios y las policías se hacen a un lado. Ante la incapacidad de las instituciones de seguridad, la impunidad crece. Ante la caída de los capos e incluso de los nuevos jefes, los grupos se fragmentan aún más y la ola de violencia se desplaza hacia otras plazas. El gobierno, sin duda, ha intentado las soluciones. Hoy el combate al crimen organizado es un tema de seguridad nacional. Además, se ha insistido en el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, un error fundamental del gobierno es que ha fallado en el diagnóstico del mal, y en el método para combatirlo. Por eso es que el autor plantea tres supuestos necesarios en la guerra declarada. El gobierno tiene limitaciones, por lo que debe plantear prioridades. La prioridad primera, reducir el número de ejecuciones. La violencia tiene que disminuir en el corto y no en el largo plazo. Así, para Guerrero Gutiérrez hay tres principios de solución. El primero, la concentración dinámica de esfuerzos. El segundo, castigos certeros y rápidos, en lugar de severos. Y el tercero, comunicación con los delincuentes y la comunidad. En el caso de los primeros, para que aquellos sepan de las amenazas disuasivas del gobierno, y que la tolerancia cero se habrá de aplicar. El gobierno tiene que aprender de la experiencia y tiene la obligación de hacer experiencia de los errores. La detención de un capo, o su eliminación, no son logros en sí mismos, sino haya antes evaluación de las consecuencias. Y una de ellas puede ser la fragmentación, es decir, la multiplicación de los frentes de batalla. Festinar los logros y presentarlos como los grandes avances, puede ser eficiente como una salida mediática, pero se está lejos de la verdadera solución. Ya se sabe, entre mayor es la profundidad del mar, menor es el ruido que se escucha. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta